En mi orilla me contempláis y oís dirigir mi aliento hacia la tierra. En Costa Barcelona, cerca de la ciudad, me conocéis lleno de contrastes. Ante mis aguas y acantilados reposa una arena dorada y fina a lo largo de cien kilómetros. Fui la vía de entrada al viejo mundo. Mis puertos fueron abrigo de buques, de exploradores, comerciantes y marineros. En mis bahías coqueteo con las barcas y mezo vuestras redes, que recogen los alimentos frescos que os ofrezco cada día. Abrazo el intercambio de tradiciones y culturas y brindo con los pescadores, que bajo mi pecho aguardo siempre. Soy preciado por la gente. Sus historias se diluyen en mis aguas, porque siempre les reservo un lugar lleno de experiencias. Les inspiro a vivir un estilo de vida propio, al aire libre. Mi costa se vive y se surca. Si te sumerges y me miras, seguro que te enamorarás de mí. Yo soy el mar que baña la costa Barcelona. Soy el Mediterráneo. El Mediterráneo. La Baja. La Baja. Salga. Gracias por ver el video. Este año, los ojos de todo el mundo se posarán en mí, en Costa Barcelona, porque seré la puerta de entrada al deporte de vela y a la competición. Seré protagonista del mayor espectáculo náutico del mundo y testigo de su legado social y económico en el territorio, que consolidará su compromiso con la sostenibilidad. Mientras tanto, mi interior nunca se detendrá. Yo soy el Mediterráneo, donde vivir un mar de experiencias. Sumérgete en Costa Barcelona y descubre que Barcelona es mucho más.